Juega el equipo de Pucela, balón para Chema, que combina con Davies, adentro, gol de David Davies, el Valladolid va a ganar, el Valladolid va a ganar, ha tirado fuera Iker Romero, el Valladolid va a ganar esta final de la Copa de Su Majestad el Rey, ya se están abrazando antes de que el reloj marque cero, el balón tiene que sacarse final del partido. El Valladolid campeón de la Copa de Su Majestad el Rey, el Valladolid Kiko López-Balséis que hace historia en esta competición.